que nosotros como medio de comunicación tendríamos que pagarle a alguien para que nos deje cubrir una noticia, no, y Miguel Martínez Madrino creo que tampoco se prestaría para ello, hay que respetar a las personas por favor, saben que fue lo que pasó acá, saben que fue lo que pasó acá, audacia, astucia periodística, tenemos camarógrafos con garbo, con garbo, que no damos sus nombres porque lo vamos a reconocer aquí internamente, porque son capaces hasta de hacerles algo, son camarógrafos de garbo, de entrega, que traen en su sangre la competencia, que es lo que hacemos acá, pero decir, ocurrírsele a la mente, tiene que ser alguien, alguien, alguien. Perverso, no, la verdad es absurdo, me pareció ridículo y sobre todo viniendo de periodistas, porque ellos también trabajan en esto y deben de conocer como día a día uno debe de ingeniársela, de buscar la primicia, de buscar las mejores imágenes, de hacer todo lo posible para tener la mejor cobertura y sobre todo cuando se trata de una noticia de esta magnitud, de talla mundial, entonces yo particularmente felicité a mis dos compañeros desde ayer en la tarde, yo les hablé y felicito a los dos compañeros por su agilidad, porque ellos estaban en el lugar, en el momento se las ingeniaron y teníamos las mejores imágenes, la gente estaba respaldando la transmisión, había más de 100 mil personas conectadas solo en las redes sociales, porque sabían y estaban viendo las mejores imágenes, repito, o sea, era la noticia del momento a nivel mundial, y yo aplaudo la capacidad, el ingenio de nuestros dos compañeros camarógrafos y lo hubiese reconocido si otro periodista, si otro camarógrafo de cualquier canal lo hubiese hecho como periodista y hubiese dicho que de verdad yo hubiese felicitado y hubiese dicho que ingenioso, que bueno. No, primero no hubiese hecho eso, si hubiera rango. No, me hubiese indignado, me hubiese enojado porque no estábamos ahí. Como pasamos muy bien. Gracias.